Bueno, mira, no sé si sea hasta la danza, pero está en mi, el coro, mi y si, mi y si, luego voy a hacer el intro y... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la alabanza va así, pero voy a volver a hacer así, ¿lo hace así? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Otra vez Esa es la primera Si Mil Si Si Mil Si Y otra vez Se va así A mi Si Mi Si